Yo, Fred Muñoz, está en la victoria con una buena noticia para nuestro campeón de lucha grecorromana. Así es Augusto, después de haber dado conocido el caso en Buenos Aires, Perú, este es el vehículo que está arreglando ya personal de Isamotor. Sin duda la noticia ha sorprendido al señor Juan Cruz Pocchi. Señor, ¿se esperaba usted que arrien su carro hoy día cuando vino acá? No, no, sinceramente no, porque me habían dicho que el carro lo tenía en la cochera y me dijeron, no, este, vamos a ver cómo lo solucionamos, pero ahora temprano me llamaron y ya la voy a entregar para acá. Y ya lo están desarmando, ya lo están reparando. Sin duda grande era la sorpresa, ¿no? Sí, emocionado. No, no pensaba. Yo dije por lo menos un mes está acá parado el carro mío. Pero mira, ya dice que en una semana ya sale como nuevo, estoy feliz con eso. Ok, señor. Entonces también estamos con el representante de Isamotor Augusto para que nos explique bien en qué consiste el apoyo del señor. Buenos días. Buenos días, Augusto. Un saludo de acá desde el taller de Isamotor. Mire, contento de poder apoyar a un deportista, siempre lo hemos hecho. Vamos a repararle el motor y le vamos a reparar todo el vehículo con repuestos originales. Nosotros traemos los repuestos directamente de la fábrica, traemos directamente al consumidor final. Gracias a Panamericana estamos vendiendo hoy el cambio de aceite más barato del mundo. A 65 soles con las tres marcas premium del planeta. Vamos a apoyar acá al señor Juan. Así es. El señor Juan está bastante contento y agradecido con ustedes. Y es importante también hacer la convocatoria de otras empresas para que puedan continuar apoyándole a usted. Y digamos, ya no continúe vendiendo esos triunfos que había conseguido usted para el Perú, ¿cierto? Al señor Francisco Bosa, quizás también del IPD, ¿no? Ahora cuéntenme usted cuál es la primera carrerita que va a realizar el día domingo, ya que le entregan su carro. Ah, al señor Estón, después lo voy a llevar del Canal 5 gratis hasta su casa. Y también agradezco a la empresa que hizo motor, muy agradecido, demasiado agradecido. Ahora voy a venir a hacer mi cambio de aceite acá. Ok, señor. Sin duda está usted... Bien, entonces ya para que no tenga que él estar pues teniendo que vender las medallas que para él... No, yo ya no las vendo. Sí, pues, porque en verdad eso a todos los peruanos nos afecta al ver a una persona que ha representado a todo nuestro país, ¿no es cierto? Para traernos ese orgullo a casa y que se vea en estas condiciones. Muchas gracias por este enlace y por la confianza del caso. Y le deseamos lo mejor. A mí yo les agradezco mucho por haberme dado la oportunidad, ¿no? Mi señor Isamotos me ha apoyado, ahora ya puedo trabajar tranquilo. La carrera, lo voy a llevar a usted gratis, ¿eh? Hasta luego. Muy bien, muchas gracias entonces por ese magnífico enlace y por supuesto a la gente de Isamotos por la gentil contribución a este...